La Policía Nacional ha detenido a ocho personas que se dedicaban a estafar vía online. Habían llegado a estafar hasta 5 millones de euros. Ha llegado a intervenir hasta el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Nos está escuchando Pablo Pérez de Jupol. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas noches. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta operación conjunta de la Policía Nacional con el Servicio Secreto de los Estados Unidos para desmantelar esta organización criminal que habían estafado más de 5 millones de euros. Bueno, la verdad es que esta intervención, como otras tantas que hacen nuestros compañeros de la Brigada de Delitos Tecnológicos, son unas investigaciones bastante complejas en las que les lleva bastante tiempo. Y sobre todo es debido a que todas estas estafas que se realizan a través de Internet normalmente se utilizan porque los estafados han proporcionado sus datos personales a la persona que al final les ha terminado estafando. Pues de ahí esa complejidad para poder dar con ellos, pero que, como hemos podido comprobar, pues ese gran trabajo y gran posibilidad que tienen ha acabado con esta detección. Hablamos de lo que se llama spoofing, bising, phishing, todo acabado en ing, en ing, son todo palabras inglesas, pero que se han puesto muy de moda y que ha sumado esto, ha subido exponencialmente los delitos cibernéticos, es decir, estas estafas online en las que cogen tus datos y tal. ¿Qué consejos puede darnos para evitar este tipo de estafas, para no dar nuestros datos y que al final puedan acabar con nuestro dinero? En primer lugar y sobre todo tener en cuenta y tener claro que ninguna entidad bancaria le va a solicitar vía SMS o a través de un enlace ningún dato particular ni contraseña. Cuando nos llega un mensaje, que además el teléfono móvil lo mete dentro de la lista de mensajes ya leídos de nuestra entidad bancaria porque asume que es del mismo sitio, nos manda un enlace. Si picamos en ese enlace no debemos nunca ese formulario rellenarlo con datos que sean privados, quiere decirse contraseña, documento de identidad, nada por ese estilo. Nunca nuestra entidad bancaria nos va a solicitar esos datos. Y cuando en algún momento queramos comprar o vender cualquier objeto a través de internet, tampoco caigamos en la tentación de decir, bueno, pues por el comprador, por asegurarse, no déjenme una fotocopia de su DNI para poder verificar. Nunca aportemos fotocopias de DNI a desconocidos, porque esto es lo que suelen utilizar habitualmente para luego abrir líneas de crédito y de esta forma estafar a las personas. Estos serían, sobre todo, los pasos fundamentales a seguir. Nunca revelar ningún tipo de cuenta o contraseña secreta y no aportar el documento nacional de identidad a personas. Carmen le quiere preguntar. Sí, hola, buenas noches. Yo quería hacer una pregunta. En esta macrooperación que ustedes han hecho y que me parece además muy importante, han detectado la figura, y discúlpeme por la expresión, pero yo creo que nos entendemos, de mulas, personas que no tienen nada que ver con esto y que se les utiliza también para perfeccionar la estafa. Bueno, en este tipo de estafas normalmente no es que sean mulas, sino que lo que se utilizan son personas efectivamente a las cuales se les ingresa el dinero en su cuenta y luego se les exige que aporten ese dinero a las personas que realmente son los estafadores, aportándoles una pequeña cantidad de ese dinero. Están incurriendo también en un lícito. Y Pablo, ¿es posible cuando ya detectamos que nos han robado porque hemos sido incautos y hemos dado la información y nos han limpiado las cuentas, ¿hay probabilidades de recuperarlo? Es decir, una vez que se denuncia esto, ¿es fácil de detectar quién ha sido y que nos devuelvan el dinero o esto ya lo podemos dar por perdido? Bueno, en la mayoría de los casos nuestros compañeros suelen dar con este tipo de estafas, aunque les lleve bastante trabajo, trabajo bastante complejo, como he explicado anteriormente, pero sí es cierto que dependerá del seguro de la tarjeta de estas personas o del seguro que tengan con la entidad bancaria. En unos casos sí el seguro cubre ciertas cosas, en otros no, pero bueno, eso ya va a depender del seguro que tenga cada uno en este caso. Pablo Pérez, muchísimas gracias. Pablo Pérez de Jupol, gracias por atendernos, por darnos estos consejos, que parecen muy lógicos, pero que a veces no los tenemos en cuenta y que siempre está bien que la policía nos siga insistiendo, ojo, que no hay que dar los datos a cualquiera que pasa, porque al final puede ser peligroso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.